El año pasado también hemos reunido con esos comunarios y le hemos buscado un lugar más alto para que ellos siemren sus sembraderías, pero ahora son unas cinco familias que están damnificadas aquí en el bajo Cachuelita. Pero también tenemos ahorita las noticias buenas que ha bajado un poco, ojalá que siga bajando, no suba más. Y así mismo también los hermanos van a poder ir recuperando sus chacos, que ahorita están debajo de agua. Me decía el hermano Percy, el presidente, que son 15 hectáreas que están ahorita con agua, y entre medio tienen plátano, tienen guineo, tienen lima. Y bien, hasta la fecha el gobierno nacional ha entregado 231 toneladas.